El Scan2Beam vincula dos metodologías tecnológicas, la primera es los levantamientos enfocados a captura de la realidad que están relacionados con escaneo láser, lidar, fotogrametría, hay diversas tecnologías que me permiten generar entregables para poder hacer una captura de la realidad como tal. Por definición, eso igual lo vamos a ver en otros videos tutoriales, por definición de conceptos la captura de la realidad es esa sinergia entre diferentes técnicas, metodologías, tecnologías que producen una nube de puntos que puede estar escalada o no dependiendo la forma en la cual desde el punto de vista tecnológicamente se realiza este levantamiento. Y como ese ejemplo, el siguiente proceso son los modelos Beam. Beam es un concepto bastante amplio que es un acrónimo que es Building Information Modeling o actualmente ya se conoce como Business Information Modeling o Business Information Management o sea, hay quienes le dan ese sentido. Tiene varias vertientes pero básicamente es un diseño tridimensional. Ya dejamos de trabajar el 2D, el 2D es del pasado. El 2D cobra sentido a través de la tridimensionalidad de los elementos y hay muchas herramientas que te permiten generar estas bases de datos de información técnica para poder generar un modelo tridimensional. Así como también ya hay muchas tecnologías basadas en Beam que te permiten adicionar la información de captura de la realidad. Por las escalas normalmente la mayor fuente de información de nubes de puntos viene de los escáneres láser. Nosotros trabajamos exclusivamente con la marca Leica que ustedes saben que el slogan de Leica es cuando se tiene que hacer bien. Y la verdad es que ha funcionado muy bien, es una marca muy buena. Actualmente nosotros estamos trabajando con el RTC 360 que es uno de los mejores escáneres que hay del mercado porque te permite una reducción de tiempo sustancial por la velocidad de captura, por la tecnología que tiene de inteligencia artificial para detectar Vertex en tiempo real. Entonces te reduce muchísimo el tiempo. Ya igual les voy a explicar un poco más de ese tema. Pero bueno, Leica también ya permite llevar esto a diferentes herramientas tridimensionales a través de sus formatos, a través del Register 360 Plus que es el software con el cual se procesa toda la información que se genera con la nube de puntos. También vamos a hacer un tutorial de este tema. Entonces esta metodología lo que hace es llevar captura de la realidad a las herramientas Beam y generas cosas como ASVIL, actividades Greenfield, Brownfield sobre todo Brownfield porque tiene que ver con las modificaciones sobre lo existente. Desmantelamientos para hacer procura de materiales, volumetría de materiales la reubicación de equipos que eso es algo que tiene que estar muy mucha sinergia en eso y todo lo que tiene que ser con Ribbon. Básicamente es poder diseñar sobre lo existente. Entonces eso abre la pauta para muchas cosas. Aquí hay unos ejemplos de un tren de separación que está dividido en diferentes etapas. ¿Cómo se hacía antes esto? Nosotros escaneamos, hacíamos el modelo de lo existente más el modelo de lo nuevo y generamos un modelo total. Eso es una verdadera locura porque primero lo existente para el proyecto no necesariamente lo necesitas modelar porque para eso tienes la nube. O sea, la nube de puntos es un modelo tridimensional. La única diferencia entre esto y el Beam es que la nube de puntos son puntos. No es un modelo 3D sólido pero es un modelo 3D que está representado a través de coordenadas las cuales están espaciadas menos de un milímetro y representan los volúmenes de los elementos existentes con una texturizadora fotorrealista que eso me da como resultado las condiciones reales de campo. Entonces yo ahí puedo ver puntos de interconexión, puedo ver rutas, puedo ver todo. Entonces si yo a esto le agrego la ingeniería vamos a suponer que es un 2D. La ingeniería que es un 2D y se transforma en un 3D entonces 3D sólido contra 3D en el nube puedo hacer un empalme sobre esa información de manera tal que voy a tener una visión 360 del proyecto. ¿Por qué? Porque voy a saber qué elementos existen y no solamente qué elementos existen sino si hay árboles, si hay pasto, qué condiciones está, si están bien, si está desnivelado, si está chueco, si está como esté porque por eso se le conoce como condiciones reales de campo. A diferencia de un 3D sólido es una idealización del elemento en el caso de la nube de puntos es el verdadero ASVIL. Todos los demás es una aproximación y es correcto. Entonces de esta manera aquí podemos ver algunos por ejemplo fíjense este punto de interconexión tal cual. O sea yo ya voy a construir este spool. No tengo nada que hacer en este punto, en esta llegada en cuestión de 3D. O sea yo podría modelarlo para verlo bonito pero no lo necesito ver bonito porque así como está, así es como está pintado. Entonces ya prácticamente tengo que dar esa opción a mi cliente y de hecho esto está en el sistema Seahorse 360 que es web. Entonces tú ya puedes entrar, el cliente puede ver, validar y decir ok ya me parece bien el diseño, está bien. Y ya puedes interactuar con todas las áreas. Por ejemplo cuando ya terminas el proyecto ya puedes involucrar al grupo multidisciplinario para poder hacer el análisis de riesgo de los procesos. Ahora imagínense lo diferente que sería hacer un análisis de riesgo aquí donde ves las condiciones reales del campo, la obra de infraestructura y todos los elementos adicionales que te van a permitir hacer la gestión del espacio. Y también la interpretación de los riesgos en los diferentes escenarios para poder llevar a cabo un análisis de riesgo de los procesos. A diferencia como se hace ahora que tienes que abrir tu plano 2D, estar viendo los escenarios y tener muchísima imaginación para poder proyectar ese 2D en una instalación que a lo mejor nunca se ha estado. Entonces eso es una verdadera locura en cuestión de metodología de trabajo. Entonces aquí hay algunos ejemplos de cómo se ve. Una vez que tenemos esto brincamos a esta otra parte. ¿Qué pasa si no tengo que hacer construcción? Del 100% del presupuesto de mi proyecto el 80% o el 60% perdón corresponde al desarrollo de modelos. El 20% es toda la parte de captura de la realidad y de ahí empieza la otra parte. ¿Por qué? Porque captura de la realidad solo tengo que llevar dos personas, un equipo y escanear. En cambio el desarrollo del modelo necesita una infraestructura, una infraestructura de software, de personal, de gente, especialista y todo. Entonces si voy a hacer construcción e ingeniería me conviene hacerlo porque es la mejor forma, me voy a evitar muchos problemas porque voy a poder hacer un diseño correcto, voy a evitar interferencias, voy a tener una procura de materiales adecuada y eso me va a permitir trabajar de una manera óptima y evitando retrabajos, evitando malos manejos en la procura, evitando interferencias al momento del diseño de los spools, que no queden bien. Entonces todos esos retrabajos se consideran en este 60% y este 60% te va a garantizar que no vas a tener riesgos en tu proyecto. Pero sin embargo, si no vas a hacer construcción, si no vas a hacer nada de eso, no lo necesitas. Entonces puedes escanear para administrar. Aquí vemos unos ejemplos, ya sea gestión del cambio, tenemos una instalación en la cual estaba antes de y se hace después de. Y todo esto lo podemos tener en una misma base de datos. Lo interesante de las nubes de puntos es que son información que va ligada a una coordenada. ¿A qué me refiero? A x, y, z. Pero también van en función del tiempo. Lo que pasa es que cuando hacemos un levantamiento, empezamos en una parte de la instalación y nos vamos moviendo por toda la instalación, al final del día, ese delta t es despreciable porque no ha pasado, no es lo suficientemente grande para que se pueda observar un cambio en las coordenadas, en la morfología de las coordenadas, con respecto a las mismas posiciones. ¿A qué me refiero? Supongamos, yo instalo una viga de un puente vehicular. Entonces yo escaneo, yo lo instalo hoy, escaneo hoy y escaneo mañana. No voy a ver una diferencia porque el delta t es muy pequeño. Si ese delta t es lo suficientemente grande, es decir, escaneo hoy y escaneo en un año, a lo mejor puedo ver un pandeo de la viga. ¿Por qué? Porque ya hay un acomodo del material, ya hay un tránsito vehicular encima que va poniendo a prueba las condiciones mecánicas de la viga. Entonces el delta t se vuelve significativo. Entonces las nubes de puntos, sin lugar a dudas, son función de las coordenadas y del tiempo, pero un tiempo que sea un delta t lo suficiente. Eso hay que estimarlo. Entonces, por eso yo creo que aquí empezamos a trabajar también desde ese punto de vista con el C-Horce 360 porque al establecerlo como una herramienta de gestión del cambio podemos ir para una instalación porque no solamente va a cambiar físicamente un elemento, sino a lo mejor puede cambiar completamente una instalación porque hay instalaciones que son muy dinámicas. Es decir, se puede instalar un tanque, se puede quitar un tanque, se puede poner un nuevo sistema, un nuevo servicio. Entonces eso es necesario documentarlo y hacer la gestión del cambio. ¿Qué pasaba antes? Que nosotros escaneamos y volvíamos al siguiente año a otro proyecto y volvíamos a escanear todo. Entonces no había un control del cambio. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso impacta en el proyecto, en el costo del proyecto porque estás volviendo a escanear algo que ya escaneaste, que no ha tenido cambios de manera significativa. Entonces estás perdiendo dinero. Entonces lo que queremos hacer nosotros con esta herramienta es poder tener por obra, tú vas y escaneas la obra como en el caso de la imagen que estamos viendo. En 2019 se plantea la obra, se construye, se hace el diseño, se construye y en cuestión de dos horas escaneamos y lo incorporamos aquí. Entonces ya tenemos un levantamiento complementario pero que sin embargo describe la realidad actual de la instalación. De esta manera, si yo tuviera un nuevo proyecto puedo partir de aquí sin la necesidad de poder hacer todo otra vez. Entonces esto se llama un gestor de información y ahora como vimos parte de la nube de puntos es una función de coordenadas pero cada coordenada representa elementos que son parte de la instalación. De tal forma que a estos elementos yo les podría asociar la información técnica y documental porque cada elemento de la instalación va a tener una información técnica y documental que puede ser diferente. ¿A qué me refiero? Puede haber válvulas, puede haber equipos, puede haber tuberías, puede haber bombas, puede haber sin fin de elementos que conforman este modelo de nube de puntos. Claro, entonces al asociar a través de bases de datos con etiquetas podemos convertir esto en un sistema de información geográfico tridimensional pero que donde vamos a localizar la información a los activos porque cada elemento de esta nube de puntos se va a convertir en un activo. Y aquí por ejemplo tenemos una imagen muy interesante donde dice gestión de la información técnica y documental aquí arriba, aquí arribita, aquí, sí, donde tenemos estas válvulas que son recuperadas todas las que están ahí. Cada una de ellas debe tener su prueba de hermeticidad que es la que está aquí atrás, aquí atrás. ¿Y cómo la localizamos? Pues podemos tenerla en una caja de archivo muerto y echarnos un clavado cuando nos pidan dónde está la válvula de la B38 dónde está de la instalación tal dónde está la hoja de datos de hermeticidad y búscala ¿y cuánto tiempo te va a llevar a buscarla? Ese es un tema muy importante y muy crítico actualmente el control y gestión de la información. Entonces nosotros aquí prácticamente nada más entramos al sistema nos vamos a la etiqueta nos vamos a la válvula y vemos ahí donde dice válvula de compuerta de 10 pulgadas clase de 600 libras esa es la marca le doy al botoncito que dice archivos descargo la hoja de datos o en su caso la prueba de hermeticidad o todo lo que yo tenga asociado a ese elemento y listo tengo resuelto mi problema en cuestión de un minuto menos ¿qué otra cosa podemos asociar? aquí tenemos un poquito más de atributos yo vamos a hacer un video con con este recorrido sobre estas instalaciones que las tenemos en Seahorse aquí lo que estamos viendo es simplemente una imagen pero vamos a hacer el recorrido lo vamos a hacer lo vamos a ir a buscar vamos a filtrar vamos a hacer todo entonces lo que hacemos aquí es mencionar ¿qué tipo de información puedo poner? lo que yo quiera puedo poner videos puedo poner videos 360 videos infrarrojos este cualquier tipo de información multimedia cualquier tipo de información de archivo documental que puede ser PDF archivos editables este puedo crear bases de datos estructurales con con plantillas de atributos que pueden ser diferentes yo las puedo personalizar es decir a la válvula le puedo poner marca modelo número de serie número SAP lo que yo desee ponerle cuando se compró donde se compró si es reubicada si no es reubicada cuál es la presión de operación temperatura de operación el diámetro el libraje todo todo se lo puedo poner para cuando yo quiera consultar si yo quiero consultar por ejemplo puedo hacer filtros de búsqueda pues voy a poner parámetros que me permitan hacer ese filtro de búsqueda ¿a qué me refiero? válvulas recuperadas válvulas nuevas de tal marca de tal proveedor entonces puedo hacer un filtro y puedo saber cuáles son de este proveedor cuáles son de esta marca cuáles son de esta condición mecánica cuáles son de estos hallazgos cuáles son de estos de lo mismo podemos hacer toda la parte documental aquí hay varios ejemplos aquí tenemos documentos que pueden ser como pruebas de hermeticidad tenemos radiografía de soldaduras aquí tenemos pruebas no destructivas pero a ese tipo de documentos donde tienen mucha información porque las pruebas no destructivas nos va a dar como resultado las condiciones mecánicas o los hallazgos de integridad mecánica pues esos hallazgos los sacamos como atributos del documento porque dentro del documento no sirven de nada porque estos documentos normalmente están escaneados y si es el respaldo pero tú tendrías que buscar en el documento qué es lo que tiene cuál es la condición mecánica de la línea qué es lo que te interesa o sea tener el respaldo está bien y lo puedes ir lo puedes buscar y puedes leer con toda la calma del mundo pero lo que nos interesa saber es cuál es la condición mecánica de línea porque eso nos va a decir cómo está o más o menos nos va a dar una idea de cómo está entonces lo que hacemos nosotros es sacar esos atributos del documento y dejarlos de manera digital para poder hacer filtros de búsqueda y es ahí donde está lo interesante porque ahora sí ya le podemos poner analítica de datos le podemos poner business intelligence entonces yo les podría decir si le asociamos el costo a esas condiciones mecánicas les podría decir cuál es el costo para el mantenimiento de la planta completa con un botonazo con un filtro de búsqueda nada más o sea es decir yo quiero decir quiero reparar todos aquellos hallazgos de integridad con pérdida de espesor entre el 20 y el 40% de pérdida de espesor entonces yo puedo decirte ah bueno aproximadamente hay tanto costo y de igual forma la integral mecánica es otro archivo similar que tiene mucha información donde viene el soporte de la simulación que se hace de las condiciones de hallazgos mecánicas con las condiciones de operación y eso nos va a decir cuatro valores importantes la vida útil remanente la presión máxima de presión de trabajo y las condiciones de operación entonces esto esto se lo sacamos al elemento al documento y ya podemos hacer filtro de búsqueda preguntándole al sistema dime cuáles son todas las líneas con una vida útil remanente de un año entonces me va a arrojar un reporte y yo le puedo preguntar bueno dime dónde están y pum me las muestra como la imagen que tenemos aquí en la número 5 ya me localiza un hallazgo de integridad o una pérdida de integridad está aquí atrás de donde yo estoy del 77.75% de pérdida de espesor entonces esta línea hay que cambiarla entonces ya puedo hacer planificación en base a la administración que estoy haciendo con la nube de puntos a un precio irrisible ¿qué otra cosa podemos hacer? toda la parte multimedia aquí tenemos unos videos 360 también tenemos las fugas esto está muy de moda ahora ¿cómo es este proceso de detección y reparación de fugas? nosotros vamos y hacemos un levantamiento con escáner para mantener las condiciones de campo y a partir de ahí podemos cruzar con la información existente o sea DTIs para ver los equipos críticos cuáles son los que emiten metano para el caso de fugas de metano que es el ejemplo que estamos viendo aquí hacemos la inspección revisamos dentro del procedimiento menciona que hay que poner una etiqueta física ¿no? pero una vez que se repara la fuga se retira esa etiqueta y listo perdemos toda la trazabilidad de esto ¿no? entonces todas las buenas prácticas pues prácticamente las vamos a tirar a la basura porque si vamos a tener una documentación pero perdemos el hilo de ahí donde está asociada la fuga al elemento físico entonces obviamente esto lo resuelve y de una forma pragmática porque yo voy a hago mi levantamiento esto lo hicimos en un día asociamos digitalmente donde está la fuga documentamos el video no queda desasociado como queda normalmente en un procedimiento estándar que es donde yo hago mi levantamiento con mi cámara infrarroja y el video queda ahí perdido ¿no? en algún disco duro en alguna memoria USB y ya no sé si yo quisiera ver tendría que ir al reporte que es un documento en PDF que lo puedo tener en alguna carpeta de archivo muerto pero el video va a estar perdido no lo voy a o sea tendría que tener un super control con un Excel super dinámico pero eso no tiene ningún sentido estamos hablando de una época en la cual la tecnología es la punta de lanza como y que funge como una herramienta primordial en desarrollo de procesos de ingeniería y que todavía sigamos trabajando en Excel es verdaderamente lamentable entonces cuando existen sistemas como estos que son super versátiles y super simples y super económicos de utilizar ¿si? en el caso de este aquí digitalmente localizamos la fuga en el elemento físico como les vuelvo a decir lo vuelvo a mencionar la nube de puntos está asociada es una función de coordenadas ¿si? que cada coordenada va a representar elementos dentro de mi instalación y eso se convierte en activos dentro de mi instalación entonces puedo asociar estas etiquetas digitales a estos activos de tal forma que yo puedo ya asociar esta información técnica de mi activo y complementarla con la fuga detectada ¿si? entonces yo ya puedo decir a ver de la fuga 1 este es su video documental y ya tengo toda la parte documental administrada de manera correcta lo puedo descargar lo puedo consultar lo puedo ver lo puedo saber y voy a ver el elemento físico como está desfogando ¿no? puedo hacer un reporte puedo asociarle los datos técnicos que necesito y tener el resultado de la fuga de metal y la puedo cambiar de condición la etiqueta es decir puedo decir es una fuga vigente es una fuga reparada es una fuga reparada o es una fuga que se ha vuelto a manifestar en función del tiempo que eso es algo bien interesante también una vez que tenemos la información volvemos a implementar los procesos de inteligencia artificial de analítica de datos de business intelligence y ya podemos saber ahora sí qué está pasando en un reporte estadístico ¿no? y analítico de las fugas asociadas a los elementos es decir yo puedo reparar una fuga pero si esa fuga hay reparaciones que son consideradas como reparaciones operativas donde yo reparo una fuga que puede estar en una brida o en un codo o en una soldadura yo reparo esa fuga pero si esa fuga me sigue dando problemas y al cabo del tercer trimestre se vuelve a manifestar y se vuelve a manifestar lo que tengo que hacer ya es una reparación que ya no es funcional que ya no es operativa sino que es funcional entonces tengo que hacer un rediseño a lo mejor de ese codo porque el origen de la fuga puede ser un mal diseño entonces tengo que o implementar algún otro procedimiento pero ya tiene tendría que ver con una modificación del sistema ya no una reparación operativa básicamente entonces esto es lo que estamos tratando de enseñarles esto trabaja con todos los formatos el sistema C-Horse permite leer cualquier nube de puntos de cualquier origen y al igual también modelos tridimensionales de cualquier origen entonces si tú tienes más información o quieres más información acerca de esto si tienes plantas industriales y te interesa el tema de capturar la realidad no dudes en contactarme te voy a dejar mis datos al final si tú tienes igual tu planta y has trabajado con esto y te interesa poder aplicar esto también llevarlo al siguiente nivel con la misma información que tienes lo puedes hacer y de igual forma si tú eres una persona que da el servicio o que ha trabajado en el tema de Scan2Beam y lo tienes bien claro y crees que puedes darle un valor agregado a tu cliente a través de la administración con la misma información que ya existe igual contáctanos estamos ansiosos de escucharles saludos